Esto es El Tendedero Político, donde los trapitos sucios de los personajes públicos también se sacan. La semana pasada, el diario Reforma dio a conocer una denuncia anónima en la que se exhibía una supuesta red de espionaje, que ofrecía información de diversos personajes de alto perfil público, a cambio de sumas que van de los 100 mil hasta los 1.5 millones de pesos. Entre los personajes que habrían sido espiados se encuentran Beatriz Gutiérrez Müller, Olga Sánchez Cordero, Alfonso Romo y Octavio Romero. La investigación se encuentra en curso. Equipos y archivos de llamadas telefónicas fueron decomisados. Así que sigamos de cerca los avances y resultados de esta investigación. Por otro lado, la semana pasada, el Senado de la República entregó su máximo galardón a Rosario Ibarra de Piedra por su labor y activismo en pro de los derechos humanos y personas desaparecidas. Ibarra de Piedra no asistió a la ceremonia. Sin embargo, envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que le pidió custodiar dicho galardón hasta que dé con la verdad sobre los desaparecidos. Ante este hecho, López Obrador aseguró mediante un tuit hacer todo lo humanamente posible para lograr este propósito. Sin lugar a dudas, Rosario Ibarra de Piedra es un claro ejemplo de congruencia y convicción. En definitiva, políticos como ella hoy hacen tanta falta. Soy Miriam Ochoa y esto fue su tendedero político.